Que si yo vuelvo a nacer, te vuelvo a enamorar La agrupación musical Long Play Band presenta su nueva producción titulada Te Vuelvo a Enamorar Que si yo vuelvo a nacer, te vuelvo a enamorar Bueno nosotros somos Long Play Band de la ciudad de Montería Y esta vez quisimos arriesgar obviamente esta sonoridad a un merengue urbano que habla del motor del mundo que es el amor Una canción que por supuesto cuenta una historia donde la pareja decide volverse a enamorar Y hacer detalles lindos, canciones, cartas y por supuesto aunque suene cliché, volver a intentarlo Nosotros tenemos 10 años, nos caracterizamos por hacer música crossover Últimamente hemos grabado canciones que eran dedicadas a la fiesta, a la rumba Que son Se Prendió, Sirvelo, de pronto lo han escuchado por ahí en algunos medios Pero esta vez como lo acaba de decir Lina, nos hemos enfocado en el amor Esta era como nuestra segunda ciudad que nos empezaron a conocer fue en Barranquilla Nosotros nos ganamos dos congos de oro en el carnaval Pero nosotros hemos viajado y hemos tocado en Santa Marta, Medellín, Bogotá, Cartagena, Montería, San Pedro de Urabá Y estuvimos aquí el año pasado en el festival, en este año, este año en el festival Vallenato En el Bar Águila y bueno de verdad que nos fue súper súper bien Bueno nosotros al principio decíamos, bueno como era Merengu Urbano, verdad, quizás los jóvenes Pero no, ha sido impresionante la acogida que ha tenido Ahora mismo estamos de número 9 en Tendencia en las plataformas Más de 400 videos en TikTok, la gente contando su historia de amor Son mujeres que por medio de fotos y de videos que tenían guardado Están contando como la historia de su amor bonito Algunas de sus animales, otras de sus hijos Entonces ya no son las jóvenes sino las chicas de 30, 32 años que están contando Cómo conocieron al amor de su vida Que si yo vuelvo a nacer, te vuelvo a enamorar Bailamos pegaditos toda la noche frente al mar Sé que suena cliché, pero cuando te vi Yo supe demasiado que tú serías para mí Esta es la banda bacana, a enamorarte en la semana Bueno, los invitamos primero que todo a todos ustedes A que nos sigan en nuestras redes sociales y plataformas digitales Como arroba longplaybandlavandabacana Y los invitamos a que se enamoren con nosotros Con esta canción, te vuelvo a enamorar Que si yo vuelvo a nacer, te vuelvo a enamorar Bailamos pegaditos toda la noche frente al mar Sé que suena cliché, pero cuando te vi Yo supe demasiado que tú serías para mí En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017